Neoclásica y moderna constituye sin fuego una de las primeras y más urbanizadas ciudades del país. En este escenario la oficina del conservador se destaca por mantener la memoria material e inmaterial de la urbe. Cuando hablamos de todo el proceso histórico, cultural, patrimonial que se ha trazado en la ciudad desde su fundación hasta la actualidad, no podemos dejar de mencionar personalidades y figuras, ya sea desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, que han marcado un antes y un después en nuestra historia acá en la ciudad. Pasaron los años y con ellos la ciudad acumuló patriotas, mambices, poetas y desde diferentes épocas se erigió Cienfuegos. De una manera u otra también desde el punto de vista cultural y personalidades que han marcado nuestra ciudad, desde la colonia, por ejemplo Mercedes Marra Moro, primera poetisa, que tuvo vinculación con Martí, que en un determinado momento en relaciones con Martí, incluso él le dedicó en su abanico una poesía, anahuado, talento en la voz soprano de nuestra ciudad, que contribuyó también con Martí desde Nueva York, en las escrituras que realizaban, incluso recaudaban fondos para la causa revolucionaria. Tomás Bofartí, esposo de anahuado, también reconocido, de hecho, fundó la primera orquesta sinfónica de nuestra ciudad y también contribuyó a través de los clubes revolucionarios a recaudar fondos para la causa. La memoria sinfueguera constituye un conglomerado de historias fundacionales que unidas a sitios y lugares insignes conforman su sello más identitario. Es muy importante continuar las investigaciones, continuar indagando, porque el discurso va variando, porque se encuentran novedades en las fuentes primarias sobre todo. Y en el caso de los Fernández Cabada, descendientes de franceses, franceses que de una manera u otra también contribuyeron desde nuestra fundación, y hay investigaciones al respecto de los Cabada, y hasta estos momentos se decía que su apellido era descendiente norteamericano y se mencionaba Howard, y no es así. En las investigaciones realizadas ya hemos probado que era Howard, es decir, que ahí está la descendencia de esa francesa, es algo novedoso, un aporte a la verdadera historia, que es la que tenemos que seguir estudiando, seguir investigando, y acá en el departamento, de una manera u otra, todos contribuimos a ello, precisamente en pos de mantener las singularidades que nos identifican. A 204 años de su fundación, Cienfuegos, la ciudad de Docloé, Mercedes Matamoros, Penimorés y muchos otros, mantiene el encanto de ser la única urbe francesa en América Latina. Roxana Martínez, Notisur.